Gracias. ¡Me la hice! Que alguien pase por mi ventana y que me dé un Oscar por hacerme las duales. Y hacerme como los primeros clics del cubo, está imposible. ¿Qué yo me acabo de hacer? Me hice el cubo y me hice las duales, tío. Felicote. Tomó un total de esto, de 300 intentos. Me tomó menos que el segundo cubo. El segundo cubo. Esto me tomó 1.408. No me lo creo.